¡Hola! ¡Muy buena gente! ¡Soy Vuelvechd y seguimos con la serie Rock to the Show! Estamos con Woz Dimaggio y estamos en el MLB 15 y antes de empezar a jugar os quería enseñar una cosa que me parece muy curiosa. Tenemos en equipo, vale, aquí tenemos pues el bate de Marucci, los guantes que he ido ganando, el guante de defensa Nike, las botas, no tengo nada, pues cosas, equipo de ritual, curiosamente tenemos los calcetines de la abuela que nos suben stats, supongo que es el trapo para limpiar o no sé, el sleeping companion, el chicle de bronce, ahí lo tenemos, el ritual gum y las pipas que te suben más 3 de velocidad, increíble, ahí lo tenemos, me hace mucha gracia este equipo y bueno, me quedo con los calcetines de la abuelita que nos suben más 5 de fielding, más 4 de velocidad y nada chavales, training, tenemos 121 para gastar, vamos a mejorar un poco bateo, me he pasado, me he pasado, mejor ahí un poquito, vale, subimos esto, vale, pues vamos a lo que nos interesa, estos partidos contra Jacksonville es que es un rival muy duro, Jacksonville tiene un equipazo, nunca pierden, voy a pasar de Jacksonville porque lo que os quería enseñar es esto, es que se acaba, llegamos a la mitad de la Southern League, así que voy a parar la simulación y es porque supongo que esto es, no sé exactamente, la gente, vosotros me podéis dejar en los comentarios si controláis bastante de la MLB, supongo que esto es el All Star Game de la Southern League y este es el All Star Game de, no sé, el, el general, no lo sé, no tengo ni idea que es esto, ah, esto es partidos contra los biscuits y aquí hay el All Star Game supongo de la MLB y este es el All Star Game de la Southern League, entiendo, así que voy a ver si estamos seleccionados para jugar, señores, vamos para allá, para el estadio, vale, nos avisan, congratulations, you have been called up to the triple A Red Wings, your next game is in, es en el 6, día 25 del 6, the full straight, you know man, 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 pero, 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 que, que ha pasado aquí, si yo había jugado el All Star ese, había jugado y se me fue la luz, eh, pero, entiendo que nos han subido, nos han subido al equipo B, ¿no? Si, si, nos han subido a los, como se llaman, los Red, a ver, entiendo que nos han subido a las, eh, Repachute Red Socks, ¿no? Yo estoy con los Rochester Red Wings, supongo que hemos subido a la segunda división, estamos, digamos, en la tercera, en la, no sé cómo se llama, la Minor League, o, no tengo ni idea, pero estamos ahí en Fire, eh, media 60, bueno, media pobre, pues si lo estábamos pasando mal, veremos cómo lo pasamos ahí, pero, curiosamente, me han cambiado, me parece curioso porque se me, os lo juro que estaba ya jugando, y solo había salido a baquetear, y cuando se acabó el partido, solo había bateado una vez, eh, pues nada, se me fue, se me apagó la play, se me fue la luz, y no pude, claro, digo, tengo que volver a jugar, y no me ha salido la opción de jugar en el All Star, me han subido directamente, pues tenemos nuevo equipo, señores, nuevo equipo. Bueno, pues tenemos nuevo equipo, tenemos nuevo estadio, señores, vamos a ver cómo se llama el estadio, porque no lo sé, no me sé ni el nombre del equipo, me voy a saber el del estadio. Vamos a ver, estamos en el Crystal Falls Stadium, y jugamos con los Rochester Red Wings, 41 victorias, 33 derrotas, 47-27 los Red Sox, eh. Vale, ojito, 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 vale, pues ahí está, Miel.com, la Minor League Baseball, supongo que es, y la que estaba antes, no sé cómo se llamará. Bueno, pues tenemos nuevos compañeros, las alas rojas, veremos qué tal el debut. Rodríguez, de los Red Sox, vamos a avanzar. Vale, pues tenemos tercera y primera base, perfecto. ¡Sale Wolf! Me gusta la equipación, me gusta, combina ahí, negro, rojo. Venga, vamos, combina con mis guantes. Dos jugadores fuera, y primera y segunda, me vibro el mando, tenemos la oportunidad de debutar con algo bueno. Vamos. Si es buena. ¡Ah! Era el tercer jugador. He bateado mal. Qué pena, se ha quedado corta. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, Wolf. Hay partido por delante, 0-0 en el marcador. Vale, estamos en la tercera entrada. Quintry Burry. Un jugador fuera, y primera base. Nos toca Fielding. Ahí está. Vamos. Vamos. El estadio es bonito, ¿eh? Parece ahí una cantina, de México. Ahí va. ¡Uh! ¡Uh! No me marca. No me marca esa, porque es del compi, ¿no? Sí, ahí está. Por si acaso yo iba. Vale, 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 vale. Bien, bien, compi. Marco Steven Harmon, seguimos en el Fielding. Venga, falta un jugador para eliminar esta. Me va a venir seguro. Fijo me viene. Vamos, ¿eh, Wolf? Dimaggio, allá va. Ahí está. No, tampoco me viene. Sí, esta es mía, esta es mía, esta es mía. No llego. No llego. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Bien ahí, corta. Nos van a hacer la carrera. Nos van a hacer la carrera y tercera base. Ahí, no sé si tirándome un salto, llegaba. Yo creo que no. Había bateado bien ahí. Harmon. Vamos, la repetición. Y ahí, ¿cómo no llegamos? No llegamos ni de coña. Ahí, bueno. Tampoco he tardado tanto. Bueno, 1-0 en el marcador. No pasa nada. Venga, 2-0. Bueno, cuarta entrada. 0, primera base. Y nos toca batear. Hay que... Hay que conseguir bases. Hay que robar bases. Vamos, Wolf. Vamos, amigo. Esa es buena. Ah, me la va a coger, tío. Fly ball out. Lástima. Ahí va la esquina. Qué pena. Bueno, mantenemos la primera base. Vamos a ver qué hacen los compis. Nada, eliminados. Nada, esto no avanza. Nos toca defender. Y están primera y segunda colocadas. Dos jugadores fuera. Quentin Berry otra vez. Venga, DiMaggio, va. Ahora sí, eh. Fly ball out. Lanza bien. Pitcher. Allá va. Uh, me ha engañado. Me ha engañado. Va, lanzo corta. Tendría que haber lanzado a base. Tendría que haber lanzado a base. Nos han hecho carrera. Ah, tío. Otra vez. Están bateando bien esta gente. Ahí me he equivocado. Me he ido para la curva. He perdido ahí unos segundos. Bueno, 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 bueno. 3-0. La cosa se complica en el debut. Darren Durham. Reynaldo Valdez. Estamos en la quinta entrada. Dos jugadores fuera. Primera base. Vamos, Wolf. Vamos. Vamos equipo. Vamos Red Wings. Nueva ciudad. Esta sí. Esta es mía. Esta es mía. Esta es mía. Ahí está. Fly ball out. Venga, vamos. Cambio de tornas. Y hay que empezar a hacer alguna carrera. Vamos a ver qué hacen. Eliminado, eliminado. ¿Tercera base? ¿Y segunda? Y nos toca batear. Vale, podemos poner el 3-2, eh. Si hago yo carrera, 3-3. Venga, va. Ahora sí, eh. Han cambiado el pitcher. Foul, demasiado tarde. Está igual. Va, muy arriba. Me dice que corra porque se va a la esquina. Foul, que pena. Cuando oía la voz digo, oh, me está diciendo que corra. Strike two. Joder. Con problemas. Venga, va. Por lo menos robar ahí dos carreritas. Uf, fall back. No, no lances esa. Era una bola clara. Vamos. Es que lanzo el brazo siempre. Me precipito. Uf, bola. Ahí he arriesgado. Estira un poco. Vamos. Me vibra el mando. ¡Eh! Me regala la base. Hit. ¡Qué cabrón! Vaya bolazo. Me ha pegado. Vamos a ver la repetición. Bolazo ahí en toda la espalda. Eso duele. Nos regalan la base. Y tenemos tres bases. Felipe Guillén. Qué bajito este tío. Hostia, le saca un palmo en el catcher. Venga, eh. Venga. Tenemos aquí a los compis colocados. Podemos hacer empatar el partido. Venga, venga, venga. Vamos. Nada, four. Take one. Vamos, Guillén. Vamos, que el equipo está contigo. Un jugador eliminado, eh. Solo tenemos esperanzas. Venga, va, Whitley. Lanza flojito. Que es un tapón el compi. Allá va. ¡Ah! Vamos, Guillén, amigo. Una bola, dos strikes. Allá va. Segunda bola. ¡Two en two! Diman, yo he preparado. Vamos a encargar la rodilla ahí. Eliminado. Eliminado, Guillén. Nos queda un compi. Vamos, es importante. Eric Fryer. Vamos. Allá va. Primer lanzamiento. Se queda corta. Sigue. Eliminado, ¿no? Joder. Hemos perdido la oportunidad. Maurice Mitchell. No sé si cambia el catcher. Está hablando ahí. Qué pena. Teníamos tres jugadores invasados y no conseguimos ninguna carrera. Eso no puede ser. Venga. Octava entrada y seguimos. 3-0. Primera y segunda. Y salgo a batear. Venga. Última esperanza. Y vamos, va. Home run. Se viene home run para la nueva afición. Ahí está. Se va a quedar ahí corta. A ver. Pues nada. No va a ser nuestro debut soñado. Pero hay que seguir intentándolo hasta el final. Eliminados ahí con las bases. Era la séptima entrada. Nada. Final del partido, señores. No ha podido ser. Nos vamos para casa. 6-0. El entrenador de los Red Wings. Metiéndome la bronca. Pues debuto con una bronca y con una derrota. Uy. Parece que me estaban ganando. Jess Bianchi. Guardero Red Sox. Pues. Nada, chavales. El debut no ha sido el soñado. Pero tenemos nuevo equipo. Hemos subido de división. Eso es bueno. Eso es que estamos haciendo las cosas bien. En los chatanugas. Los caos. Los he hecho de menos. Los compis. Y nada. Likes. Comentarios. Todo lo que os he ido preguntando. Si lo sabéis, me lo dejáis en los comentarios. Como siempre, me gusta que sea una serie interactiva. Yo os dejo aquí con las repeticiones. Y nada, chavales. Nos vemos con más vídeos de MLB en el canal. De volverte a ver un saludo a todos. Chao, chao, chao.